Ya tuvimos nuestro primer módulo de cosecha en nuestro taller de producción sostenible de sauce mimbre, así que próximamente vamos a tener el próximo taller que corresponde a la plantación, así que están todas las personas invitadas que quieran inscribirse a el próximo módulo donde vamos a hacer una plantación de mimbre en el vivero municipal de la comuna de Chimbarongo. Hola, soy Marcelo Reyes, uno de los participantes del taller que organiza la Universidad de Chile con la Municipalidad de Chimbarongo y los dejamos cordialmente invitados para la semana subsiguiente, tengo entendido qué es, y hoy vamos a hacer un resumen que tengo una muy grata experiencia con Danilo acá en Pidehuinco Bajo, en Chimbarongo, y conocimos todo el proceso, nos indicó como muy buen profesor cómo se corta el mimbre, cómo se hace un atado, y muy interesante también para mantener la idiosincrasia de nuestro pueblo, y muy feliz y orgulloso de estar. Esperamos que se sumen más personas, el correo es decubillosbecerra.gmail.com Gracias.